Bueno amigos, muy bien, y recuerdan que ya habíamos comentado que íbamos a comprar unos pececitos y por aquí me encuentro donde nos iban a ofrecer los pececitos y están, ahora sí, literal, regalando a todos, amigos por aquí tenemos un tipo terrario más o menos de cuántos litros es? 100 litros de 100 litros y lo están dando en? 200 200 pesos, amigos, ahí está la primera en esta urna este, también la están vendiendo? completa, si completa, que precio tiene amigo? esa tiene justo de 700 pesos 700 pesos, tal como está y acá tenemos otra ya tiene plantas de medio y alto requerimiento y pues está muy muy padre esta que precio tiene? esa la estamos dando en 900 en 900, urna, plantas y sustrato? urna, plantas y sustrato muy bien y por acá también tenemos un canister un Lomas un Lomas es el 130, verdad? ese en que precio lo tienes amigo? ese lo estamos dando en 1000 pesos en 1000 pesos, muy bien y por acá tenían otro filtro ese es un Resum F600 ajá este, lo está dando en 500 pesos 500 pesos, muy bien y por acá tenemos lo que son decoraciones piedritas este, mangles y por acá también tienen otra lamparita y que más tienes en venta? acá está otra pecera de 150 litros en 400 pesos en 400 pesos amigos y pues 9 milímetros ok eh perdón este, vidrio de 9 milímetros y pues ahí tienen calentadores filtros este, mangles sustrato arena de sílice este, pues por aquí más piedras también esta decoración y pues por aquí el número cuál es el que podemos contactarlos? es 492 492 870 870 27 27 57 57 muy bien amigos ahí está yo ya acá llevo mi urna y unos pesitos que vine a comprarles amigos la verdad están rematando todo ahorita voy a subirlo es hoy es sábado casi las 8 de la mañana ahorita espero subirlo rapidito para que la verdad los que son de aquí de Zacatecas vengan y la verdad aprovechen amigos gracias ¡Gracias!